Tenemos micrófonos de ambiente por toda la sala Estamos retransmitiendo a través de www.neuronarradio.com Y el turno ahora desde Sevilla a uno de nuestros más grandes DJs y veterano Desde Totentán, Sevilla, esta noche para todos ustedes DJ Rupert Totent Rupert Totent Dixia Totentán, Sevilla Rupert Totent Sevilla Rupert Totent Sevilla Por cierto esa gente de Sevilla muy buenas noches Esa gente de Málaga buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Soté 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 Sotentán Sotentán Sevilla Sevilla ¡Gracias! 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 e y 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 immediate tierras y y ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Arriba Andorucía. Gracias. 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 Gracias.